Primera pregunta, ¿qué no le puede faltar a Aida en el bolso? ¿Ah, en el bolso? Ah, no, pero eso sí es todo lo de las mujeres. No, pues el lápiz labial y el polvito. ¿En maquillaje? Sí, en maquillaje. Hablamos del paraguay, listo, muy bien. Anote ahí que no se lo olvide. Muy bien. ¿Qué es lo que más le molesta a Aida de Julio? Ay, que hay ya Julio, no sea canzón ya con eso. Yo creo que la cosa del tiempo. Hoy, por ejemplo, le dije, ayer le dije, ¿a qué hora nos levantamos mañana? Nos recogen a las 7 y 50. No, 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 yo me levanto a las 7 y 10. 7 y 10 yo me levanto. Se levantó a las 7 y media. Salimos a las 8 y 10, miren la hora que salimos. El tiempo. Es muy puntual. Sí, Julio. Y Aida no tanto. Aida no. No, ese gremio. El gremio femenino no ha aprendido eso. Falta el pastel. El pastel se lo gana. Falta el pastel. Se lo gana. Por eso, pero téngalo listo por si pasa el estrés del amor. Que yo creo que sí. De la plazónita, necesario. Aquí en el centro se comen una. Delicioso. Julito, siguiente pregunta. ¿Cuál es la prenda tuya que Aida adora verte puesta? Sigue ahí, ponte esto. Esa chaqueta, ese pantaloncito, ese pantalon, esos zapatitos. La prenda de vestir de Julio que Aida adora verte puesta. Ah, la camiseta millonario. La que le fascina. La que le fascina. Mire, es lo que más ama en la vida. ¿Sí? Sí. ¿Cómo quedaron con la alianza petrolera que no vi? Sistema Correo 2. Es que me quedé dormido. Muy bien. Siguiente. ¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Julio a Aida? En Usaquén, creo que íbamos a comprar las cortinas para el apartamento y lo primero que hice fue sacarle la piedra. No recuerdo por qué le saqué la piedra. ¿A propósito? Sí, a propósito. ¿Le saqué la piedra? Claro, para después decirle, te quieres casar conmigo. Qué rato tan maravilloso. Después de eso, Julio. La enverraque fue la... Respuesta positiva. Dios mío. Me gustó, me gustó. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que te enamora de Aida? Piensa en lo que ella puede responder, ¿no? ¿Qué me enamora de ella? No, ella sabe que su comida me enloquece. ¿Sí? ¿La comida? Sí, la comida me enloquece. Sí, el sazón. El sazón me gusta mucho. Y última pregunta. ¿Cuál es la comida favorita de Julio? Ah, no, mi carne es mechada. ¿La carne es mechada? Sí. ¿Carne es mechada? De mechada. O ropa vieja, ¿qué llaman? Siempre que lleguen a Miami, vayan ahí al carretero y... Ropa vieja. Ropa vieja. Muy bien. Entra Aida, por favor. Julio, ¿estás seguro que respondiste? Sí, todo perfecto. Sobre todo la de Millonarios. Hay un premio jugoso, ¿viste? Hay un pastel en juego. Un pastel. Un pastel. El de la esquina. El de la esquina, que tanto le gusta a Julito. Aquí tenemos unas reglas muy estrictas y es que Julito ya respondió todas las preguntas. Me tengo que quedar callado. Tiene que quedarse callado, nada de ojitos, nada de señas, ni códigos secretos. Nada. Primera pregunta, Mónica Molano. ¿Qué no te puede faltar en el bolso, Aida? En el bolso. Sí. Sal de la casa sin meter que en el bolso. Pensad lo que dijo Julio. ¿Qué diría uno? Labial o pestañina. Labial o pestañina. Él dijo maquillaje, lo cual quiere decir que la respuesta es correcta. Esa es muy sencilla. Ya tiene el ojaldre. Bien. Falta el relleno. Muy bien. ¿Qué es lo que más le molesta a Aida de Julio? Ay, Dios mío, pero hay varias cosas. Sí, pero, pero... No, hay una que es una cosa, que es una vaina y yo digo, Dios mío, algún día lo superaré. ¿Qué es qué? La toalla en el baño. Maldita sea. La toalla en el baño. Y algo más, ¿no? La toalla en el baño, que sea latoso, porque, mira, las citas a las ocho. Ah, bueno. Tenemos que salir a las seis de la mañana, las citas a las ocho. Y él quiere salir. ¡Régime militar! Calmate, cálmate, o sea, son las seis, las citas a las ocho. No, pero esto empieza con unos tonos agudos, que yo odio. Y me habla con tonos agudos y lo quiero asesinar con un cuchillo caliente. Sí, para que entre derecho. Esto lo está viendo tu hija. Ustedes, no, ella sabe lo del cuchillo caliente. No, pero ustedes, o sea, ustedes dijeron... Sí. Y además, ojo, porque esto me lo van a cobrar en el chat de la familia, de los primos. Cuidado. Sacando los trapitos. Ah, porque ya me cobraron lo del India Catalina, que no me saludo. Ah, ¿sí? Entonces ya me lo cobraron en el chat de los primos. Saludos a los primos. No, no le vas a saludar. Pero es que ya me meto nervioso también. ¿Cómo no vas a decir cuánto son los que aprendí de la grana? ¿Cómo no vas a decir eso? Pero ya vamos a llegar a ese punto. Después de todo este resumen, después de todos estos trapitos al sol. ¿Qué más falta? La respuesta es... ¡Correcta! La del tiempo. Siguiente pregunta, Aida. ¿Cuál es la prenda de Julio que te fascina, que te encanta, que te derritas porque él usa? Sí, es prenda de vestir. ¡Ya! ¿Tiene calor? No, no, es que yo tengo muchos tics. ¿La calor? La tengo la calor. Bueno, hay un saco. Ay, ya no, claro, no entendió. Espérate, que me gusta. ¿Alguna prenda que te gusta que él se ponga? Sí, que vos lo veis y decís, ¡ay, ahí va mi hombre, ahí va pa'l... Sí, ahí va pa' allá, pa'. Bueno, la que no te gusta. Ahí va a sufrir. No, la que me gusta. Sí, sí, sí. La que te gusta. Mira que yo tengo como una con aleteo aquí. ¡Eso no lo entiende ella! No, no. ¿Tiene chuchita? No. ¿No lo entiende? No. Hay un saco verde que me gusta. Déjenla. Pero... El saco verde. Pero... Atención. Que me guste. Dios no... No, decir lo que quieras, que hay un comodín. Algo que se le vea bonito a él. Hay un comodín. Que se le vea bonito. Y que él quiera mucho. Y que él quiera mucho. Ay, no jodas, la camiseta de millonario no va. Ay, no, 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 no. Es que la pregunta era la prenda que odia, era la pregunta. La pregunta, claro, la pregunta iba con veneno. Iba con veneno. Ah, ahora sí. Y ya iba a decir, mientras no sea de millonario, ya le iba a decir eso, pero pues en medio de todo lo dijo. Ya viste que no le digo, lo dijo con el sueño bruncido. Ya le gusta en todos los estilos, buzos, camisetas. Les quiero contar, cuando yo conocía a Julio César, en esa etapa de... No, no tenía para comprar camisetas. No, yo sé, pero en la etapa de que... Exacto, la cosa. Tenía cintillo. Míranme esta cosa, pero con el perdón, porque hay gente que además es súper hincha. Tenía que respetarlo, pero en su momento, a mí eso... Yo no podía con eso. Todavía me acuerdo y ya me da pena y todo. Lleno de souvenirs. Cintillos, había como un escudo que se pegaba y después la pared se dañó, porque no había como... No, no es cosa. Ay, Dios mío. Pues hemos conocido el trauma de Aida con el club deportivo de los millonarios, pero... Ay, no, no. ¿Qué pasa que van a hacer? La respuesta es correcta. Se vale, se vale. Que hay que no, Dios mío. Siguiente pregunta, Marta. Siguiente pregunta. Esta es fácil. ¿Cómo le propuso matrimonio Julio a Aida? Y hay un detalle que no puede faltar. Antes de que me pusiera. ¿Cómo fue la propuesta? Nos estábamos en una pelea espantosa. Veníamos en una pelea espantosa. Esto fue como en Usaquén. Íbamos en el carro y no sé qué. Y horrible y de repente sacó el anillo. Pero había una propuesta antes. Hubo una propuesta antes. Hace años. Él no se acuerda, pero sí fue esta. Ah, pero... Pero no fue ni romántica ni nada. Estaba era Mamando Gallo. Que cogió un pitillo. De estos pitillos, los de antes, que eran los de papel. Ajá. De cartoncito. Y nunca más volvió uno a ver eso. Los amarillitos. Los amarillitos. Hizo como un anillito con el pitillo. Y como... Pero Mamando Gallo no fue una cosa romántica. No fue en serio. Eso fue la primera. Y entonces... Pero me decía Mamando Gallo, yo te estoy hablando en serio. Yo te estoy hablando en serio. Años después, la pelea en el carro y sacó el anillo. El anillo... ¿Qué pasó? No, no, no. Es que hay un detalle que creo que el anillo tiene su historia. Pues cuéntale, faltó eso. Vamos, vamos con el anillo. No, 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 no. ¡Eso es horrible! Pero si no había plata, no hay problema. Que era un cincón, no era un diamante. Ay, pero lo que importa es que la muerte. No, pero yo no hice eso. Pero yo lo cambié, yo lo cambié, cincón, diamante. No, pero en su momento, en su momento, o sea, en estos momentos de mi vida, o sea, ya esas cosas pasan en otro plano. Pero no, yo me emocioné igual. Hubo llanto después de la rabia, llanto, felicidad y todo. Años después, yo le confesé y le dije, cincóncito, ¿cuándo me lo hago? Vamos a empeñar el diamante. Y se lo cambié. Vamos a empeñar el diamante. Claro, yo se lo cambié, pero a ver, muestra tu anillo. Ay, no, pero yo no lo tengo aquí. Ah, ¿y eso por qué? Ah, no, es de matrimonio, la perdí. Ah, qué baila. Pero esa es la siguiente pregunta. Pero esa es la buena suerte. Siguiente pregunta. Pero a mí me parece que Aida no sabe que esa pelea fue provocada y fue a propósito. Tú no sabías eso. No, yo mucho bien. Ella no sabe. Que fue provocada. Sí, que fue provocada para apabarte el circón. Sacó sus dotas de actor. Para poder disimularlo de circón. Claro. Bueno, señores, la respuesta es... ¡Correcto! Muy bien. Siguiente. ¿Qué es lo que enamora a Julio de Aida? Sí. ¿Qué es lo que lo enamora? ¿Qué le gusta a él? Porque sí. Algo que tú hagas. Claro. A veces dicen que el amor entra por ahí, ¿no? Un huevo. Hay varias cosas. A él le encanta que... Ya no lo hago casi, pero yo cocinaba más en la casa antes. ¿Algún plato específico, especial? ¿Algún plato? La carne no esmechada. Mira. ¿No nos juntamos dos en uno y hicimos? Bueno, pues sí. Ya que el tiempo apremia. No era eso. Momentico. ¿Le gusta cómo le cocinas? Y específicamente la carne esmecha. Esmecha. No es desmechada. No es desmechada. No es desmechada. No es desmechada. No, es carne. ¿Te gusta la carne desmechada? ¿Desmechada? Sí. Pues, señores, las respuestas son... ¡Correctas! ¡Sí, señores! Era dos en una. La siguiente es que fue la comida favorita. Ah, no, sí. La carne no esmechada. Muy bien, vamos a hacer esta entrevista como yo intento ponerme el pelo todos los días. ¿Ah? ¿Cómo? Tiene que preguntar usted ahí. ¿Cómo, cómo, señor? En punta. Ah. Porque cuando regresemos, conoceremos más, por ejemplo, de Micaela, que apareció en la vida de estos muchachos y le volteó 180 grados su existencia. ¿A quién se parece más Micaela? Uy, Micaela es una mezcla perfecta. Tiene la belleza de Aida y el humor de Julio. La inteligencia. La inteligencia de Julio. De los dos. En segundito. En segundito vamos a seguir adelante con esta pareja increíble. Por favor. Gracias.